Mundo Ejecutivo presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a AVE Valor Estratégico. Estamos aquí en Agregando Valor y tengo el enorme gusto de tener un invitadazo de lujo que es Camilo Plaza, CEO de BBDO. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Hola, muchas, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí en Mundo Ejecutivo y pues un honor gigante estar acá. Camilo, además, muy interesante tu historia. Siempre me gusta comenzar con el lado más personal, colombiano, radicado en México, con mucha experiencia global. Pero además, además, fan del Atlas, explícame esa, por favor, porque está como complicada. Efectivamente, soy fan del Atlas por varias razones. Lo primero es que cuando yo viví en México hace 10 años y fui a ver a la América, fui a ver a los Pumas, fui a ver a... Y los Pumas tienen una canción que dice Mi Corazón Azul y el rival de patio de Santa Fe es azul. Por lo tanto, el Cruz Azul, que es muy parecido a Santa Fe en el sentido que es equipo sufrido, equipo con una mala suerte ahí. Entonces, azul. Y el América tiene un poco de esa prepotencia que no va conmigo. Entonces, fuimos a ver a Pumas contra Atlas. Estaba tapando Camilo Vargas, que era el arquero de Santa Fe, el portero de Santa Fe. Sí. Quien, pues, se llama Camilo, de Santa Fe. Es colombiano, ¿no? Es de tu equipo. Es de Santa Fe, es de mi equipo. Y quedó campeón con Santa Fe después de 37 años. Y con el Atlas después de 70 años. Entonces, dije, el Atlas es lo mío. Historia redonda. Llevo menos de un año y llevo dos campeonatos con el Atlas. Entonces... Eso sí, lo que te dirían los fans del Atlas es que llegaste en el mejor momento, ¿no? En el momento perfecto. Oye, pero además, Camilo, haciendo mi investigación un poquito acerca de tu trayectoria, tienes una trayectoria extraordinaria, siendo muy joven, con experiencia en otros países, incluso en otros continentes. Pero encontré por ahí una serie de cosas que dijo de ti John Walsh, el CEO de BVDO Américas. Y dice cuatro cosas de ti que me parecen extraordinarias. Camilo es la persona correcta. Incluso dice check. Dice, ¿por qué? Porque es alguien experto en una historia de atracción de negocios digitales. Dos, impulsas las ideas y la creatividad. Tres, experiencia internacional con una perspectiva, digamos, global de innovación. Pero más, lo que destaca él es que vives en función de las personas y te enfocas mucho en las personas. ¿Qué dices de estas flores que te tiró tu jefe? Está increíble, ¿no? La verdad, sí, cuando el jefe de uno habla así, pues de uno, pues qué mejor, ¿no? Pero se vuelve un compromiso y se vuelve una letra con sangre que hay que cumplir, ¿no? No puedes fallarle en ninguno de los cuatro aspectos. Entonces, pues trabajando muy duro, haciendo un doble esfuerzo y pues buscando llevar a BVDO a la cima, que es lo que estamos buscando. Oye, pero además en un contexto, Camilo, en el que las industrias, los ecosistemas de la comunicación están cambiando en el mundo, en la región y en México, que no es la excepción. ¿Cómo ves tú hoy el contexto? ¿Cómo está nuestro ecosistema en la industria? ¿Cuáles son los retos que tiene una agencia como BVDO en el contexto que estamos viendo hoy? Yo creo que hay demasiados retos en este momento, porque la industria publicitaria está en un momento en que realmente nadie sabe hacia dónde va ni hacia dónde ir. Entonces, hay que buscar muy buenos caminos para hacer realmente diferenciarse. Entonces, por ejemplo, pues se habla de la digitalización, se habla de conseguir nuevos clientes, se habla de cómo crecemos la industria, pero la industria per se no crece tanto. Entonces, realmente lo que tiene que hacer, yo creo que uno como compañía, es buscar esos océanos azules o esos white spaces que hay para encontrar. En BVDO estamos tratando de crear productos nuevos o estamos creando productos nuevos. Acabamos de lanzar una compañía o una unidad de negocio enfocada en gaming, es una agencia de gaming. Estamos creando un producto que se llama Pulse, que está enfocado en encontrar tendencias culturales. Entonces, estamos lanzando un producto propio para venderle a los clientes, que es literalmente un startup dentro de la agencia. Y pues vamos a ver si funciona, no sabemos si va a funcionar, pero hay que encontrar esos océanos azules. Y esto viene como de una filosofía que llamamos en la agencia Quick and Fun. Ajá, ok. Rápido y divertido. Rápido y divertido. A ver, cuéntanos cómo es eso. Porque yo creo que las agencias en general, o gran parte de las agencias son lentas, son burocráticas, tienen un proceso muy lineal, son monstruos que hay que saber mover. Y sobre todo las globales de repente pueden padecer más de eso. Pueden padecer, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que todos tenemos esa necesidad de ir mucho más rápido y sobre todo crear una cultura divertida. Por supuesto, al principio, mover a la gente hacia eso es un poco difícil, pero cuando la gente se mete en el cuento, como decimos los colombianos en el rollo, pues definitivamente la compañía cambia, se siente diferente. En la presentación de credenciales llevamos ideas, llevamos análisis, llevamos cosas que literalmente lo que ponemos en el primer slide, queremos ser la agencia más proactiva del mundo. Wow. Y vamos a seguir en eso. Entonces, hay que ser proactivos siempre. Desde la presentación de credenciales a cuando te visita el cliente en la agencia, a cuando estás en una conversación de negocio, siempre es, ¿qué otra milla hay? ¿Qué otra milla? ¿Cómo lo llevas más adelante? Y yo creo que ahí, Camilo, una de las cosas que estamos enfrentando todas las personas que estamos en estos ecosistemas industriales de la comunicación, el marketing, la publicidad, que nos toca atraer la atención de audiencias que hoy parecen profesionales de ignorar. Es cada vez más difícil captar la atención y entre más joven, diría yo, que es más difícil aún, ¿no? Porque te volviste experto en ignorar a eso que no te interesa, que no es pertinente. Yo entiendo que Bebedo tiene una perspectiva, digamos, muy profunda respecto a ello, a cómo podemos verdaderamente generar engagement o vinculación emocional estable. Más allá de un simple ruido de fondo comunicacional, algo que verdaderamente conecta una marca con sus audiencias. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, Camilo? Claro que sí. Nosotros tenemos un proceso que se llama Driving Innovation. Y básicamente lo que buscamos es cómo le damos valor a las compañías con las que trabajamos. ¿Cuál es el valor que necesita nuestro cliente para crecer? Y hay tres formas de crecer. Uno, es a través del growth, ¿no? O sea, cómo ayudamos a que crezca aceleradamente desde el punto de vista de conversión. Dos, cómo nos enfocamos en la captura de la data, que nuestras campañas siempre tengan un componente de capturar la data del usuario, porque a mayor volumen de datos, pues mayor valor de las compañías. Y finalmente, construir compañías del futuro. ¿Cuál es el propósito de tu marca? ¿Cuál es realmente ese propósito? Y ese propósito tiene algo que a mí me parece muy relevante, que es la relevancia cultural. Cuando una marca toma posturas, cuando una marca es capaz de entrar en los temas que le importan a la gente, pues el engagement crece. No es solamente poner un video en redes sociales, es detonar conversaciones. Siempre se ha hablado como del emisor-receptor, emisor-receptor, después emisor-receptor, receptor-emisor y la 2.0. Y yo creo que el rol de las marcas hoy es más conectar personas alrededor de algo. Y esa es la gran diferencia. Y ese algo es el propósito o las creencias de la marca. De acuerdo, Camilo. Entonces, para mí esa es la relevancia cultural. Buenísimo. Oye, una extraordinaria perspectiva. Además, tu juventud y tus credenciales, Camilo, parecen, digamos, prefigurar un enorme éxito de BBDO en estos años, en un nuevo ciclo para la agencia. Felicitaciones por ello. Y no sé si quieras dar un takeaway, una última, digamos, recomendación para que hoy las personas puedan conectar con esta comunicación que hablabas de generar conversación. ¿Qué nos dirías de eso, Camilo? Pues yo creo que lo más importante en estos momentos es activar procesos alrededor de la data y estar mirando de qué van las conversaciones, cuáles son las cosas que le están importando a la gente, no solamente desde el punto de vista de la marca, sino realmente qué es lo que está en la cultura, que está movilizando a las personas, qué le importa a la gente. Conectarse ahí, oírlas a través de social media listening, entender las búsquedas, cómo se cruza toda esta información para crear grandes ideas de marca. Buenísimo. Camilo Plaza, CEO de BBDO, un gusto que hayas estado aquí conmigo en Agregando Valor. Y no dejes de ver las siguientes secciones con Sergio López y Rosario Zavala. Camilo, un enorme placer que hayas estado aquí conmigo. No, muchísimas gracias. Un honor gigante para mí poder estar acá, estar en México. Soy fanático de México, tanto que volví después de 10 años. Y fan del Atlas. Y fan del Atlas. Ya después de eso nada más te falta el pasaporte. Así gane. ¿No? Gracias. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en mishop.com.mx Visítanos y comienza a disfrutar de nuestros más de 500 productos de primera calidad. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Hola, ¿qué tal, amigas? Amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta sección de AVE Valor Estratégico. Y particularmente en esta sección que hablamos de ideas que inspiran, ideas que dan resultados, ideas que mueven el mundo, apalancados en el EFI. Pero en realidad no hablamos de EFI, vamos a hablar de las ideas y de lo que está transformando el mundo de los negocios. Y tenemos un invitadaso de lujo. Hoy nos acompaña Enrique Culebro. Enrique Culebro, bueno, tiene una trayectoria impresionante. Fundador de su agencia Central Media, que finalmente es una agencia especializada en el mundo digital, nativa digital, ¿no? Por un lado, pero también nativa en el sector salud. Salud, con una experiencia impresionante del Tecnológico de Monterrey, fue presidente de la Asociación de Internet, que están haciendo una revolución también en el mundo y un gran trabajo en la agencia. Pues un gustazo tenerte con nosotros, Enrique. No, pues el gustazo es mío, hermano. Qué padre hablar de estos temas y que haya estos espacios para debatir, para analizar, para ver cómo continuamos y cómo avanzamos, ¿no? Sí, tenemos que provocar, ¿no? Yo creo que es importante. Estamos viviendo una época de transformación en el mundo y no hablamos de la transformación política. Estamos hablando de transformación de negocios, del consumidor, del mercado, de las especialidades y marketing digital, pero en el sector salud. Claro, porque de marketing digital, pues estoy seguro que has tenido aquí a muchos expertos y ya hay bastante contenido sobre cómo hacerlo de la mejor manera. Lo que es para mis colegas, para las personas de los laboratorios farmacéuticos, de hospitales, de farmacia, algo nuevo es aplicar esos conceptos cuando le estamos hablando a un paciente o a un médico o a un cuidador. Ese tipo de públicos, pues tienen ciertas características muy diferentes a las del consumidor tradicional. De entrada, cuando hablamos de productos de consumo, pues como marqueteros, como publicistas, lo que queremos es crear demanda, ¿no? Que más personas se les antoje, quieran tener nuestro producto, quieran adquirir nuestro servicio. Pero cuando hablamos de temas de salud, pues yo no puedo crear más enfermos de diabetes o de cáncer o de caray, ni quiero, ni puedo, ni debo, ¿no? Lo que tengo que hacer es entender muy bien qué está viviendo esa persona que tiene un padecimiento y cómo llegar en el momento preciso a darle una buena recomendación que realmente y profundamente lo ayude para tener una mejor calidad de vida. Y lo mismo es con el médico. Yo no le voy a inventar más pacientes para que su consulta crezca. Ese no es el objetivo de ningún doctor ni de ninguna empresa farmacéutica. El objetivo es dar la solución cuando se presente el caso que resulta que cubre los requisitos para que un tratamiento sea suministrado, ¿no? Entonces, ahí cambia toda la lógica. Caray, lo dije ahorita en dos minutos, pero comprenderlo te lleva décadas. Claro, porque además son dos audiencias distintas. Uno es el público general con un tipo de productos en donde les vendes, como bien apuntas, calidad de vida, ¿no? Salud. No vendes medicamentos. Entonces, vendes mucho más que eso. Pero tienes otra audiencia, la especializada, que son los propios médicos que tienen que recetar ciertos productos. Y ahí hay una competencia de las diferentes marcas. Entonces, ellos tienes que convencer a médicos, a profesionales. Y finalmente también ante un fenómeno que está sucediendo a partir de la revolución tecnológica y luego acelerado por la pandemia, ¿no? Claro. Porque antes la publicidad o la comunicación con los doctores eran, obviamente, grandes convenciones o de uno a uno. Ahora el mundo cambió. ¿Cómo es relevante ahora con este sector de médicos, por un lado, y luego con un sector de una población que tenemos más conciencia o quizá menos conciencia de la relevancia de la salud? No, mucha más conciencia, Sergio. Por supuesto. Detrás de ahí hay varios indicadores. Mira, 83% de incremento en tráfico en 2021 versus 2020 en sitios de información de salud. En todo México, son datos de Comscore, 83% más usuarios hicieron visitas a estos sitios. Y como se relevan, ¿no? Este dice el interés que tiene el internauta mexicano de encontrar sus síntomas, sus efectos adversos cuando toman medicamento, sus médicos, ¿no? Cualquier información que sabemos que podemos encontrar en internet. Y por otro lado, los médicos, afortunadamente, a mí me toca mucho hablar con los doctores sobre tecnología y salud. Y hace unos cinco años, pues era convencerlos de que el mundo digital estaba presente y era relevante. No todos estaban de acuerdo, no todos lo veían cercano y ahora ya no tengo ese problema. Ya no es un tema de convencer que el mundo digital es relevante para la salud. Ahora son los cómos. Yo ya sé que el paciente quiere hacer una videoconferencia conmigo, doctor, desde la comunidad de su casa. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Cuál es la más segura? ¿Cuál es la que protege sus datos personales, etcétera? Yo, el laboratorio, ya sé que tengo que comunicarme con el médico a través de canales digitales porque el médico los utiliza para su práctica profesional. ¿Cuáles son los más adecuados? ¿Cómo entregó el mensaje? ¿Cuáles son los formatos? Ya estamos en ese nivel de la discusión, afortunadamente. Sin duda, es un producto de la pandemia. No es algo deseable que tuviéramos estos años de estas reflexiones sobre los temas de salud. Pero bueno, sucedió y esa es una de las cosas que podemos rescatar. Mayor conciencia sobre que la salud es importante y mayor entendimiento de que los medios digitales pueden venir a resolver muchos problemas que llevamos por décadas sufriendo los mexicanos. ¿Cuáles son estos retos que tienen de aquí para adelante? Ya empezó a haber esta conciencia de la salud. Ya este 83% habla de la importancia que le estamos dando a las personas a nuestra salud personal. Estamos más inquietos por entender qué nos duele, qué nos molesta y entender cómo solucionarlo. ¿Cuáles son los principales desafíos en este mundo digital y en marketing? Y ser relevante y además dejar eficiencia y resultados tangibles. Pues mira, hay muchos, pero principalmente cuidar todos los aspectos éticos. Estamos acostumbrados, los que estamos cercanos a la tecnología, a la filosofía de muévete rápido, rompe todo, tú innova, disrumpe y en salud es riesgoso hacer eso, ¿no? Porque lo que está de por medio son vidas. Entonces tenemos que hacer una mezcla entre la agilidad que tenemos gracias a la tecnología y el cuidado y el detalle que tenemos que vigilar cuando hablamos de aspectos relacionados con la salud. Entonces eso es lo primero y cuesta trabajo de repente no dejarse llevar por la inercia de voy a mostrar en internet información sobre estos medicamentos sin pensar en las consecuencias que eso puede tener. Entonces la parte de tener mucha conciencia de que queremos ayudar, pero que si lo hacemos mal podemos provocar el efecto contrario. Ejemplos, pues la desinformación, las noticias falsas, la información que puede provocar que alguien se automedique o que alargue su decisión de visitar a un especialista, eso es lo que tenemos que cuidar mucho. Y ya de ahí, algunos aspectos que tienen que ver con cómo la regulación actual está o no está bien alineada con estos nuevos canales. La regulación publicitaria en temas de salud se diseñó pensando en los medios tradicionales principalmente. Entonces no hay realmente todavía un consenso de cuál es la mejor interpretación de cómo debe de aplicarse esos conceptos base a los medios digitales. Hay que cumplir con la ley, pero también hay que entender que los formatos cambiaron y que hay mucha información que existe en el mundo digital que no necesariamente está controlada por los anunciantes y que puede provocar más daño, que ayuda. Y que si los anunciantes tuvieran ciertas herramientas a su alcance, tal vez pudieran dar la información verídica, que busca ayudar, que es científica, ¿no? Y que logre que el usuario tome mejores decisiones. Y de ahí, muchas otras controversias se tienen que ir definiendo con relación a cuál es la mejor manera de hacer el servicio de atención sanitaria utilizando la tecnología. En eso estamos en medio. Apenas, es más, ni siquiera en medio, estamos iniciando la conversación de cuál es la revolución que va a tener la industria de la salud en los próximos años. Así como movilidad tuvo su disrupción, entretenimiento, e-commerce, financiero, ¿no? En este momento estamos en esa disrupción de esa industria. Bueno, pues aquí empieza la de salud. ¿Qué va a pasar en cinco años? Pues seguramente nada de lo que estamos viendo ahora. Claro. No hay que predecir el futuro, hay que inventarlo. Exactamente. No, pues yo creo que, bueno, aquí el tiempo, como tú sabes, es rígido y hemos concluido el tiempo. Pero yo diría una cosa muy importante. El tema del marketing digital en el sector salud no es un marketing de ocurrencia. Requiere un análisis, un pensamiento profundo para lograr resultados que mejoren la vida de las personas, que es la salud. Ese es el objetivo que tenemos y vaya que el marketing lo puede lograr, sobre todo cuando lo aplicamos a canales digitales. Y marketing no es mentira. El marketing bien aplicado es ciencia, es exactitud, es inteligencia, es creatividad y es medición. Así como la salud. Como la salud. Tiene ciertas similitudes, sin duda. Pues muchas gracias, querido Enrique, un placer que nos hayas acompañado y seguramente estaremos conversando más contigo para entrar más a los detalles del tema justamente legislativo, las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas y cómo hacer de esta industria de la salud, todavía una industria más cercana a la gente que estamos en redes sociales buscando y llenos de mentiras. Pues muchísimas gracias. Desafortunadamente, pero vamos a mejorar esa situación, sin duda. Enrique, nuevamente un agradecimiento a nuestra audiencia también. Ya saben, pueden consultarnos aquí en ABMX, ¿no? Triple W, en nuestras redes sociales. Enrique, vamos a poner, ahí están también sus redes sociales. Este, para que cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia y también asesoría en marketing digital. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas jornadas. Hasta luego. Dentro de la valoración audiológica, es indispensable realizar una autoscopía para valorar cómo está nuestro oído externo. En caso de que encontremos cerilla, la retiramos. Por favor, no utilices nada para limpiar en casa tus oídos. No metas cotonetes, pasadores, ningún otro instrumento. Si sospechas que tienes un tapón de cerilla, acude a tu especialista. En Grupo de ASA, los atendemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas que nos siguen en esta ocasión. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Rosario Zavala, presidenta del Comité de Igualdad e Inclusión en AVE. Y como siempre, ya saben que yo soy muy feliz en este espacio. Y en particular hoy, me siento mucho más feliz, agradecida y honrada de tener a Mili Cohen. ¿Cómo estás, Mili? Muchas gracias, muy bien. Es feliz también de estar en este espacio contigo. No, de verdad, no sabes cómo se llena este foro con tu presencia. Voy a presentarte con la audiencia. Mili Cohen es vicepresidenta y cofundadora del Museo de Memoria y Tolerancia. Este espacio tan relevante para nuestro país por todos los temas que nos hace reflexionar en cuestión de tolerancia, que ahorita tú nos vas a platicar un poquito más, Mili. Y ha sido una persona reconocidísima por todo lo que aporta nuestra sociedad. Mujer del Año, Paloma de Plata, que es un reconocimiento que hace una asociación para tener una convivencia sin violencia. Y en particular, premia a personas que aportan mucho para que haya una mejor salud, más seguridad, y sobre todo los derechos de las personas jóvenes. También preside la Fundación Ayuda México, que es una fundación súper bonita respecto a la ayuda para niños y niños de escasos recursos que tienen cáncer. Así es que, bueno, ¿qué más puedo decir, Mili? Me quedo muy corta con el espacio en presentarte, escritora también, coautora, directora de distintos títulos. Y, pues, bueno, me gustaría muchísimo que a toda la audiencia nos hables del Museo de Memoria y Tolerancia. Ay, pues, muchas gracias, Rosario, por el espacio. Bueno, antes que nada, invitarlos, porque ya estamos abiertos después de estos dos años de pandemia. Que ha sido todo un reto, a que lo conozcan. Y, bueno, este museo surge con la idea de fomentar la conciencia en nuestro país y en nuestra sociedad, ¿no? Y cómo a través de las herramientas históricas, de los peores hechos que ha habido de intolerancia y de odio y de violencia en el mundo, como son los genocidios, y de los que, a veces me preguntan, ¿y por qué a través de los genocidios? Yo siempre he pensado que este tipo de situaciones, de, bueno, más que haya situaciones, este tipo de límite en donde llega este ser humano, esta parte destructiva, podemos sacar una biopsia del ser humano, por ejemplo, del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, en qué momento maestros se convierten en personas que entregan a sus alumnos o doctores, científicos que creen en las teorías raciales, o doctores que hacen experimentos médicos, y también estos héroes maravillosos que salvan vidas a pesar de arriesgar la suya propia. Es como esta biopsia de la humanidad, en donde estas situaciones límites, en donde nos probamos como personas, como seres humanos, y de ahí me llamaba la atención el hecho de estudiar los genocidios, porque todos tenemos una parte constructiva y una destructiva dentro de nosotros, y yo me preguntaba, ¿cuál saldría en mí? Y de ahí nace todo este, todo este interés por crear un museo, que pudiéramos sacar herramientas educativas para un presente y un futuro mejor. Y el museo se divide en dos, que es la parte de memoria de los genocidios, y luego está la parte de tolerancia, como de la oscuridad hacia la luz. El pasado solamente para dar un paso hacia el futuro. Y entonces hablamos, este museo en donde la parte de tolerancia es esta parte de luz, el cómo sí, ¿no? Que existe esta diversidad maravillosa, el cómo ser compasivos, el cómo dialogar. Mucha gente no le gusta la palabra tolerancia, porque la confundimos con resistir, con aguantar, con aceptar cosas que no están bien. Y, bueno, tratamos de cambiar muchas veces el nombre del museo, pero se fue arraigando poco a poco, y redefinimos nosotros la palabra, que es el hecho de que todos somos diferentes, es un, vamos, es una realidad. Claro. Y entonces la tolerancia es la relación armónica de nuestras diferencias. Y entonces, ¿cómo nos relacionamos con las diferencias? ¿Cómo nos relacionamos con la gente que no piensa como nosotros? Porque es muy fácil relacionarte con gente parecida a ti. Claro, es lo más fácil. Claro, el reto es el respeto al pensamiento ajeno, aunque no sea el mío. Pero siempre, con esta frase de Edmund Burke, que me gusta mucho, que dice, hay un límite en donde la tolerancia deja de ser virtud. Y, claro, no podemos permitir la violación a los derechos humanos, no podemos permitir esta tolerancia llegar a su límite cuando estamos haciendo daño, o cuando están haciendo daño a terceras personas. Pero fuera de ahí, en este mundo diverso y maravilloso, pues la tolerancia viene a ser como esta convivencia en este universo lleno de colores, de religiones, de idiomas, de pensamientos, que es increíble. Yo creo que el otro no es un límite, sino una posibilidad. Y me encanta cómo lo manifiestas, porque además la tolerancia es este puente que justo nos ayuda a celebrar esa diversidad y decir, a ver, yo te escucho, entiendo, a lo mejor no comparto tu punto de vista, pero respeto que eres una persona diferente a mí. ¿Y por qué es tan relevante lo que estamos haciendo con AVE? Quiero comentarles que tenemos una alianza con el Museo de Memoria y Tolerancia. Vamos a llevar a cabo la Semana de la Tolerancia. Y lo que buscamos es generar este espacio para que marcas, agencias de publicidad, agencias de comunicación, BTL, plataformas digitales, agencias de research, Human Insights, etcétera, todo el ecosistema AVE, tengamos este espacio en común, Mili, en donde realmente podamos ir de la mano con ustedes para hacer esta reflexión y decir, ¿por qué nos importa que las marcas y que todas las plataformas y personas que estamos alrededor de las marcas colaborando, ¿por qué debemos promoverla? ¿Por qué el foco en las marcas? Porque al final hay contenidos que se generan, hay acciones, y que si no entendemos que la tolerancia es justo el ver todas estas diferencias, ver toda esta diversidad, pues por eso seguimos viendo contenidos que no necesariamente reflejan quiénes son las personas y que allá afuera de pronto una persona como consumidora se queda pensando, bueno, eso a mí no me representa, eso no me está hablando. Claro, por supuesto. Mira, yo siempre digo que, ¿por qué fijarnos o por qué voltear a ver el Museo Memoria de Tolerancia? Este no es un museo del pasado, es un museo del presente. Y de verdad que ahí nos reflejamos todos, porque hemos tenido, hemos sido injustos en algunas partes de nuestra vida, hemos sido también bondadosos, hemos sido generosos, pero yo lo que creo es que este museo es importante, pero hay museos que te abren los ojos y esto te abre el corazón. Y yo creo que los cambios internos vienen del corazón. Estoy de acuerdo. No vienen del intelecto, no vienen de la teoría. Y este museo te habla como ser humano, porque seguimos siendo los mismos y nos hemos dado cuenta que el ser humano es capaz de ejercer la maldad más absoluta, pero también la bondad más increíble. Y este museo te dice, hey, no somos espectadores de la historia, somos actores de la historia. ¿Y tú qué papel quieres tener? Y hay pocos espacios que te abran el corazón, que te hagan reflexionar. Hoy estamos viviendo un mundo muy complicado, un polarizado. Claro. Y si nosotros no ejercemos, o sea, vamos, no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo. Estoy de acuerdo. Mili, pues te agradezco mucho tu presencia. Gracias a todas las personas que nos siguieron. Me quedo con estas palabras. Reflexionemos sobre la tolerancia y abramos el corazón. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó